Engativa estrenará un nuevo colegio en el próximo ciclo escolar, que además de apoyar la educación de Bogotá, tendrá 90 paneles solares en favor de las energías limpias. Para que sean en sí mismas unas aulas de ecourbanismo, que nos recuerden todos los días que el cambio climático es una realidad. Y que si no transformamos nuestros hábitos de vida, que si desde el colegio no aprendemos a sembrar nuestra propia comida, a reutilizar el agua, a reciclar, a usar energía limpia y sostenible, de nada valdrá la educación porque nos vamos a quedar sin planeta. Estos paneles generarían el 30% de la energía necesaria. Además, contará con un sistema de aprovechamiento de aguas lluvias para baños y riego de jardines. Énfasis especial en esa componente ambiental que cada día debemos nosotros reforzar más. Y si no lo hacemos con los niños y las niñas, definitivamente este planeta no tiene vida, no tiene futuro. El colegio Abel Rodríguez Céspedes es un homenaje al conocido maestro de maestros que en su labor como secretario de Educación durante seis años, cambió la visión de los colegios públicos de Bogotá. Y a los niños elementos como la alimentación caliente además, los útiles escolares, el uso de las tecnologías y el conocimiento de la ciudad como escenario de aprendizaje. Es la quinta institución que se entrega en menos de un mes.